No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca Necesito controlar tu vida, saber quién te besa, quién te abriga No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desafino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Ya no puedo continuar espiando, día y noche tu llegada va adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desafino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Algo contigo Algo contigo